muy buenas ladies y gentlemen soy waitingerdy y estamos en jurassic world a live en esta aplicación jugándolo en un emulador y bueno tengo algunos premios por abrir para abrir bien estoy jugando con el ratón y la vaina es que la movida que no dan gran cosa vale es que va un poco lento pero es que quería grabarlo así no en horizontal con la pantalla en horizontal así que voy a intentar a ver como de lento va en cuanto le dé click igual voy a tener que hacer mogollón de cortes porque va a ir super lago vamos allá va bien va bien va bien va bien vale o sea que abrir premios no va tan lento no vale vamos a ir por aquí toca para recoger 25 así que tiene no sé lo que era 25 más así ahora me acuerdo lo estaba jugando en la calle y he dejado una cosa para el final que es está aquí abre las incubadoras requeridas ahora está no juega con las criaturas de los santuarios y estoy guapo porque claro ahora lo estoy grabando en pantalla horizontal y vamos a poder ver el santuario con todo el fondo lo que es el escenario en panorámica enterito por aquí le voy a tener que dar cámara rápida es un gratulante a ver alianza vale va de bronce vaya mierda antes adquiría incubadoras de oro también creo que yo con sus puntos point estos tengo mogollón mogollón de adn mogollón 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 se viene bien porque tiene sus híbridos y los híbridos son unos chetados no va a merecer la pena a ver está pesadísimo tío ahora va bien en serio eh en serio ya tío eh a ver este es mío si white nerd pues mirad mira como se ve el santuario panorámica entera está ahí bueno le voy a dar un poquito de perro ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Premion! ¡Gracias! De paso voy a abrir esta Ojo 25.000 Buena Bumpy 100 de ADN de Bumpy Coño Un dinosaurio que le ponen nombre Pronunciable Aunque sea Este sí Este lo podría evolucionar Lo voy a chetar un poquito Un poquito Joder Un poquito Me he chetado Ojo A ver En multifusión No, no 20 Bueno vamos a ver Un poquito más Cuatrocientos O sea que Para la próxima lo puedo chetar todavía más Por 60.000 Bueno Chetarlo Para conseguir Monolorrino Monolorrino Monolometrodon No lo quiero evolucionar Este ADN Lo quiero usar Para este hibrido Monolorrino Monolorrino Que suena como Ornitorrinco Monolorrino Bueno Entonces Voy a jugar Unas batallas Hasta Cubrir estas ranuras Disponibles Llenarlas Llenarlas Con Incuadres Ojo Que tengo Tengo puesto Los teclados ZC ZX Voy a poner Bicho verde Procerato Minus Eso ha dolido Eso ha dolido Buenísima Le sale crítico Aún así Al Mamoncio ¿Por qué te sale crítico Mamoncio? ¿Por qué te sale crítico? Se puede saber O sea La pasa no está En por qué le sale crítico Sino ¿Por qué Mi bicho No esquiva? ¿Por qué no ha esquivado? Bueno A ver A ver Rosauro 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 Tengo al bicho Este Metado Vale A mí no me va a salir Crítico nunca Jamás Jamás Nada Que no Que no Bueno Pones lo de escudo Este como tiene Para quitarse Distracción O bueno A ver Dale 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 Mamoncio Dale 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 Mamoncio Dale Dale Venga Te voy con esto Eres un Mamoncio Eres un Mamoncio Tío Desistir Así me quita Patrocitos Bueno Te pones un oscuro No vale Te dejas morir Bien Así Así Obediente Así hay que ser Déjate morir Cabrón Siguiente Eres un Mamoncio Tío Eres un Puto Mamoncio O venga Que si No me sale A mi no me sale Crítico Eso que El Tick de este Tiene así como 40% de crítico Ahora el suyo También tiene lo suyo No creo que tendrás Al enano cabezón No tienes Al enano cabezón No tienes Al enano cabezón Vale 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 Ahora me sale Crítico Es cuando no me hace falta 3196 Cuando no me hace falta Ahora me sale crítico Perfecto Bueno va A este que le hago Tiene este Y el torre Y el torro De antes Claro Es que Venga va Una hostia Algo tengo que sacar No No me sale crítico Nunca me sale crítico Más Y pante Entonces Claro Es que A este no le mato Lo suficiente Mata él Creo Con una hostia Solamente Con una hostia Ya me matas En serio Espero que no Espero que no Tiene el otro ataque Con el que Me podría haber matado No se lo que anda Tío Se ha dejado Yo creo que se ha dejado Es tontísimo Vale Le he ganado Vale Joder macho De verdad De verdad Ah Y me da una incubadora De mierda Gris Incubadora Gris Es una puta mierda Tiene que hacer Mucha edición Aquí Eh Si Se muría cada dos Por tres Tío O sea Tendré que editar Luego Hacer un montón de cortes Joder Mierda Ahora Tío Vamos Vamos A ver si me sale Ah Esto hubiera quedado guapo Si el Indominus Rex No estuviera ahí ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué le he dado? Ah Le he dado a la C Bueno Vale Venga Vale Buenísimo A ver ¿Por qué no me sale nunca crítico? Tío ¿Por qué no me sale nunca crítico? Mira Si me atacas con ataque predeterminado Me matas Vale Atácame 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 con ataque predeterminado Venga Dale Atácame con ataque predeterminado Dale Eso Vale Vale Este ahora Se va a curar Nos lo vamos a jugar un poco más Vamos 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 Sí señor He hecho un poco trampa Pero bueno Se supone que si tiene puesto lo de esquivar Tendría que haber esquivado Pero no lo ha hecho No es culpa mía Venga Como que Ahora Venga Venga Vale Este que tendría Tiene esto Con uno de retraso Tiene este ataque Que lo puedo usar bastante Bueno Y ahora Con este me quita Dos mil y pico Me vas a quitar Aquello ¿No? Me va a atacar Con ataque normal Con ataque este De No Ahí se cura el mamoncio Y se cura el mamoncio ¿Por qué te curas? Vale De todas formas Te mato Si me atacas Ahí está No me matas No me matas Me hubieras quitado más Si hubieras hecho de la otra manera Como yo tenía Con lo de devastación Si hubiera atacado primero En vez de Generarse Me hubiera hecho más daño Tonto Lava este Claro Y este me mata Claro Con este ataque Me mata Me voy a hacer camuflaje Para que gastes ese ataque Conmigo Voy a decir Cuando el Indominus Dex Lo gastes primero Ahí está Ese lo gastas Lo esquivo Soy el puto amo El juego está a favor mío Y ahora Claro Y ahora Ataco con este Le quito con distracción Esa vaina Acaso Lo que han echatado Te sale cero Vale Este tiene Creo que esto Este ya no lo puedes usar Este tampoco Este no quita Nada No No se purifica Hijo de puta Ah vale Sácame a ese Si quieres Vale Vale No me sale crítico Otra vez Tiene 40% De crítico Mi tigre Y no le sale Crítico Mira que tengo 40% De crítico Y nunca me sale Crítico Vale Si Regenérate Ah va No Sacase a este Bueno Como quieras Hay gente Que quiere Y le adora Demasiado Al enano cabezón Hay gente Que adora Demasiado Al enano cabezón Y es una pena Es una pena Pero bueno Venga Si Si Dame 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 Mamón Ahora vas a sacar Vas a sacar Al Mamoncio ese Eh Lo vas a sacar No Venga Saca al mamoncio ese Saca Sácalo Sácalo Al cocodrilo Sácalo Sácalo Eso es Efectivamente Y Y Que ha pasado Que ha pasado Que ha pasado Que te he pillado Que te he pillado Con el carrito Del helado Ah no Que me va a sacar Al enano cabezón Podría haber sacado Al enano cabezón El total Daba este Por igual Me podría haber matado Con él Uy Uy Pero lo voy a matar Con el cocodrilo Es que está Estaba vistísimo O sea Tampoco es que puedas elegir mucho Sabes O sea En este juego son Como mucho Cuatro ataques Y pocas Opciones más Para jugar Una vez que sabes Que dinosaurios tiene el rival Es que ya Ya está todo escrito Está todo escrito Tío No se puede hacer Más cosas Es que lo que está escrito Bueno por esta Joder Una incubadora azul Tío 3-1 Y me das una incubadora azul Vaya puta mierda Arena 10 Amario Derrota 3 criaturas Ve Ahora si Ve A ver A ver Ahora Si no la cago A ver Como he hecho hasta ahora Claro Bueno Mi favorito Bicho verde Es el mío Más veloz Con esto Te quito bastante ¿Qué haces? Que cobarde eres Tío Ya Desde el principio Sacándome a otro ¿Qué haces? Sinvergüenza Que se oye Mune a tu abuela En bragas ¿Estás pronto O qué? A ver Entonces Claro Contra este Estaría guay Venga A ver Daño reducido Me sale crítico Te bajo más Daño En un momento Que no me podrás Hacer daño Así me quita 733 No sé De dónde Sacas Que eres Superman No sé Dónde Lo sacas Pero bueno No puede ser Regenerante ¿No? ¿O vas a sacar El enano cabezón? ¿Vas a sacar El enano cabezón? ¿En serio Tienes a toda La cuadrilla De cabezones ¿En serio? Ah va Es que Me cago Hay gente Que da mucho Por el culo ¿Sabes? Ay Casi Me manda Todavía no me has Matado Pues Mira este Mira este Que asco Te va intercambiando Los dinosaurios Uno a uno ¿Sabes? Muy pesado Gente muy pesado Sí, sí, sí Bueno Supongo que no te vas A regenerar Ni nada de eso ¿No? Me matas a este ¿Vale? Me lo matas Por favor Le quiero mucho Al Al bicho verde No te regeneres ¿Vale? Eso es perfecto Eso me viene bien Porque aquí tengo Una sorpresita Y es que acabo De chetar A mi Porusaura Porusaura Mira Tengo un nombre Decente Dentro de lo que cabe Entonces Un Unicornio No sé No es unicornio Pero es Un ciervo Un ciervo De 8000 Cuernos Pues A tomar Vale 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 Contra este Lo tengo fácil También Si tú me matas Le das una buena Ostra Bien Va Luego ya sé Que Vamos a sacar Otro ataque Que es mucho Machacado Todavía Vale Espera un momento Ahora mismo Octagonal He hecho daño Esto Me quitas 1278 8700 Creo Que vas a hacer Como Ah No gastas Ese ataque Vale Vale Pensaba que vas a gastar Lo otro Te hubiera salido mal Pero bueno Este ha gastado Espera Dos de tu Vale Vale Tú has gastado Aquello Venga Y le sale Crítico Albamoncio Como te puede salir Crítico Y ahora A no ser que tengas Al enano cabezón Que tampoco creo Que me matas Efectivamente Efectivamente Tampoco me matas Y me sale Crítico A mi Efectivamente Vale Y te quedas Aturdido Venga Te he ganado Solo faltaba Que tuviese Al enano cabezón Al hermano mayor Del enano cabezón Y así Y es como Contra quien estoy luchando O sea Antes de que le de Ya se escapa Viene otro Antes de que Le termine Con uno Aparece el otro O sea Estar mucho Por el bolo O sea Y con los tiros Calavera Lo mismo Tío O sea Los tienes que matar Tres veces Y ya cuando le falta Por matarlo Por tercera vez Se regenera Y le tienes que Terminar matando Seis veces Para matarlo De una O sea Es que no Bueno 4700 Esto ha sido Todo chavales Si os ha gustado Dale like Suscribiros Y hasta la próxima Chao Chao